Aquí continuamos e indudablemente el acontecimiento musical de este fin de semana fue la llegada de Don Osvaldo a la ciudad de Rosario un metropolitano colmado de gente que fue a cantar las canciones de callejeros las canciones de Casi Justicia Social y de Don Osvaldo también todos esos temas que han marcado a una época, a una generación en el esplendor del rock barrial y que sin embargo por más que hayan pasado 20 años, un poco más, un poco menos siguen resonando, siguen resonando esos rock and rolls y esa protesta social que permanece más viva que nunca, las canciones podían haber sido compuestas ayer con reivindicaciones, con protesta social, el rock como resistencia el rock como una verdadera trinchera, en una puesta en escena de nivel internacional una pantalla enorme con un triángulo invertido, marionetas y cactus enormes en los costados una puesta verdaderamente a nivel internacional un sonido también de alta gama donde se escuchó meticulosamente cada uno de los instrumentos donde todos se lucieron, sobre todo la generosidad de Patricio Fontanet el ex líder de callejeros y actual líder, post líder de la banda Don Osvaldo permitiendo que cada uno de los músicos se pueda lucir la verdad que él no tiene ese porte de frontman ni tampoco busca ese egotrip del divismo del rockstar es alguien en carne viva que pone las entrañas en cada canción para transmitir su verdad que es la de toda una generación durante más de dos horas y diez esto fue lo que pasó en Metropolitano con el espectáculo de Don Osvaldo lo vemos con el espectáculo de Don Osvaldo que dije que era boli de corazón con la paz con la cárcia de Londres que saliste y que ahí siempre se fue la mujer al guardarte de clomo llevaste la patrisa de ti bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!